La verdad que sí, recién arrancaron los fundadores, con chicos que hoy por hoy, por cuestión de vida, están estudiando en otro lado y están viviendo, que vinieron a pasar la noche con nosotros y nos dieron la sorpresa de venir, muchos no los esperábamos y aparecieron hoy durante el día para bailar. Y nada, ahora vienen los chiquititos, María y Cecilia, que son las chicas que dirigen conmigo, están preparando los chiquititos, pero nada, una noche cargada de emociones para todos nosotros. Por supuesto que sí, obviamente. Se notó desde hace algunos meses que hicimos una nota allá en el patio del Cunchi, donde hablaste de este gran festejo, gran, y que tiene que ver con tanta historia. La verdad que sí, porque uno a veces no... Yo, por ejemplo, hoy en La Peña ando corriendo desde ayer, ¿no? Y capaz que uno disfruta dentro de una semana todo lo que pasó hoy. Pero la verdad que cada vez que me paro un cachito y miro, y están todos los que nos enseñaron a nosotros, y están los chiquititos, hoy estamos todos de tres años hacia el infinito. Y es mucha historia, es decir, es mucha historia, muchas anécdotas, muchas cosas pasadas. Y estar acá con un grupo tan fuerte todavía, con cantidad de gente. La verdad que recién, por ejemplo, a mí me nombraban como diciendo que ya cerca de los 20 años dirigiendo. Y la verdad que fue como jugando, pero pasó un montón de tiempo. La verdad que pasó. Pasaron muchísimos años. Y hoy, por ejemplo, que vengan a bailar Miguel y todo eso, que nos fueron a buscar a nosotros cuando éramos chiquititos. La verdad que es una emoción muy linda. ¿Qué pasó? ¿A ver a Miguel, a Osvaldo, por ahí, caras conocidas a Olga, a Telma? Ellos están más emocionados que nosotros. Porque nosotros estamos en la vorágine, del todo, del día a día. Entonces para nosotros es algo, es una peña más con mucho significativo. Pero es un año más de nosotros venimos trabajando. Pero ellos nos contaban que hacía gente que no bailaba hace 20 años, 22 años, 23 años. Que no se encontraba. Vino Claudio Isla, que hoy cuando entró había gente que no lo conocía, porque hacía 20 años que no lo veía. Y terminaron todos bailando y filmamos un video la semana pasada, que después se lo vamos a dar a Canal 6 para que lo pasen. Entonces, bueno, fue una semana, fue un mes cargado de cosas. Y la verdad que, bueno, te incentiva a poder seguir. Vamos a ver si podemos charlar con los viejitos, entre comillas, obviamente, con el mayor de los respetos. Con el mayor de los respetos. Vamos a charlar con ellos porque me parece que esta noche también tiene que ver con ellos, con esta historia que tiene Lianco, que es tanta. Hoy es una peña distinta. Es una peña distinta. Exacto. Es un año distinto. Claro. Aparte se sumó con eso. Porque todos estos festejos nuestros se sumaron al bicentenario. Que para nosotros como argentinos tiene mucho significado. Lianco es un ejemplo en el sentido de, es una actividad amateur. Es un grupo que nunca ni siquiera tuvo lugar de ensayo. Es cierto. No tiene sede, no tiene nada. Y sigue manteniéndose. Y hemos cambiado, porque yo escribí un cuadernillo sobre la historia del ballet que no existía. Y fueron casi nueve lugares de ensayo en estos 30 años. Y hoy estamos re cómodos acá en el Club Sport. Pero uno asociaría que una institución con 30 años tendría un lugar propio. Y la verdad que esto se hace a pulmón, día a día. El Lianco es toda actividad amateur. Desde el más chiquito al más grande. Y la verdad que a mí, hoy como profe y como director, me llena de orgullo. Porque atrás mío tengo casi 70, 80 personas. Todo el año. Así que está buenísimo. Y en nombre del grupo, le queremos entregar un reconocimiento y un agradecimiento por estar acá con nosotros. Y ahora miren, tenés una guitarra, estaba el Macedo, ¿a dónde estaba el Macedo? ¿No nos cantás las canciones? Vamos. Un aplauso por favor. Miguel Luce, nuestro padrino. Mi santo, suelo querido. Y ahora miren, tenés una guitarra, estaba el Macedo, ¿a dónde he nacido? Me canto a ti. Me viste en el ser de niño y hoy, con cariño, te brindo así. Me viste en el ser de niño y hoy, con cariño, te brindo así. Mi santo, mi santo, mi santo, que es toda tuya, porque es nacida también allí. En el ser de niño y hoy, con cariño, te brindo así. Que es el ser de niño y hoy, con cariño, te brindo así. Que es el que hoy, con cariño, te brindo así. Que es el que hoy, con cariño, me viste así. Que es el que hoy, con cariño, me viste así. Sando Argentino, te quiero mostrar. Adiós.